Shots de que amor, shots de que amor, shots de que amor, shots de que amor Irra-ba-ba-samaramaia, samaramaia, samaramaia Fuego de Jehová Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, llegó, llegó para todas las iglesias Llegó, llegó, llegó para todas las iglesias Despierta mi hermano, despierta mi hermana Despierta mi hermano, despierta mi hermana Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Aviamiento pentecostal Aviamiento pentecostal Aviamiento pentecostal Aviamiento pentecostal De la cabeza a los pies 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 Me siento pentecostal Me siento pentecostal Me siento peay Y caray a soba Y rabay a soja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 llegó el poder de Dios Sí, 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 llegó el poder de Dios Sí, 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 y fuego está cayendo Sí, 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 y fuego está cayendo Sí, 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 llegó el Nazareno Sí, 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 llegó el Nazareno Y esta fiesta ya empezó Y esta fiesta ya empezó Y esta fiesta ya empezó Fiesta Pentecostal 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 Se metió, se metió al poder de Dios, se metió, se metió, se metió al poder de Dios, se metió a tu vida, se metió, se metió. Y que lindo, se está metiendo en las arenas, está libertando al Señor, está quebrando cadenas, está rompiendo ataduras, está rompiendo ligaduras, está rompiendo trabas, porque cuando cae la unción de Dios, hay liberación, hay bautismo, hay sanidades, hay rompimiento de fortaleza.